Un Fisquito de Matemáticas, novena temporada Pues venga, vámonos de concierto matemático La motivación de este fisquito fue unir mis dos pasiones, las matemáticas y la música Y mientras lo preparaba me acordé de este tuit de Alejandro Sanz, del que soy fiel seguidora En el que él decía que la música es matemática pero la matemática no es música No voy a entrar en esa discusión pero sí les quiero contar cómo y cuándo empezó la relación entre la música y las matemáticas Así que nos trasladamos hasta el siglo VI antes de Cristo con el mismísimo Pitágoras Él fue el primero en preguntarse qué matemática había detrás de aquellos sonidos de los músicos de la época Y por qué en ocasiones dichos sonidos eran disonantes, es decir, no eran placenteros al oído Lo primero que descubrió fue que al dividir una cuerda en ciertas proporciones Dichos sonidos sí eran armónicos, es decir, eran placenteros al oído Con lo cual, bueno, algo que es bien conocido, que la nota emitida depende de la longitud de la cuerda Para estudiar esto en mayor profundidad, ¿qué hizo? Se construyó este instrumento llamado monocordio porque sólo tiene una cuerda Y con una pieza móvil central que lo que hacía era variar la longitud de la cuerda que hacía sonar Él fue probando y lo primero que observó es que si tenemos una longitud de cuerda La hacemos vibrar y escuchamos el sonido Si partimos a la mitad esa cuerda y la volvemos a hacer sonar, el sonido es el mismo pero más agudo Con lo cual, la altura de la nota de la cuerda y la longitud de la misma son inversamente proporcionales A menor longitud, más aguda es la nota Bien, pues se fijó, entonces se dio cuenta de que si yo tengo una longitud de 2 y una longitud de 1 Son el mismo sonido y lo que se propuso fue, bueno, pues vamos a buscar un conjunto de sonidos Dentro de ese rango, entre 1 y 2, que suenen de forma armónica Y que tanto los músicos como los fabricantes de los instrumentos lo tengan en cuenta A la hora de hacer sus composiciones y entonces sólo hayan sonidos armónicos No se produzcan esas disonancias Fue probando diferentes proporciones entre ese rango de valores Y la primera que encontró, que era otro sonido armónico, era la proporción de 3 medios Fijó como primer sonido El sonido con una longitud 1, que es lo que hoy conocemos con la nota 2 Y ese segundo sonido que había descubierto, que es con una proporción 3 medios Es el que se corresponde con la nota sol Como son proporciones, lo que hizo fue multiplicar por 3 medios Esa distancia entre esas dos notas es lo que se llama quintas Porque como ya veremos posteriormente, involucra a 5 notas musicales ¿Qué continuó haciendo Pitágoras para encontrar ese rango de sonidos? Ese conjunto de sonidos entre ese rango Pues siguió añadiendo quintas Es decir, fue multiplicando por 3 medios Con lo cual lo que estaba haciendo era construirse una progresión geométrica De razón, 3 medios Bien, ¿cómo obtuvo la segunda nota? La tercera nota, perdón Pues partiendo de la nota sol, vuelve con proporción 3 medios Vuelve a multiplicar por 3 medios, obtiene 9 cuartos ¿Qué ocurre? 9 cuartos no está dentro de ese rango Como sabemos que al dividir por 2 obtenemos el mismo sonido, pero más agudo Pues dividimos 9 cuartos entre 2, obtenemos 9 octavos Y esa es la tercera nota de su escala musical que se corresponde con la nota re Y así sucesivamente De esa forma se construyen las primeras 7 notas de la primera escala Que se conoce como la escala pitagórica Con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si Con dichas proporciones ¿Qué ocurre? La razón entre ellas, entre dichas proporciones Son de dos tipos Hay 5, 5 razones de proporcionalidad Que son de 9 octavos Que son los 5 tonos ¿Vale? Se llaman 5 tonos Pero hay otras dos que tienen otra razón de proporcionalidad diferente Y se llaman semitonos Aunque no son la mitad de un tono Bien, esta es la primera escala musical que se construye Y durante muchos siglos Tanto los músicos como los fabricantes de los instrumentos Utilizaron esta escala para realizar sus composiciones Partiendo de esas 7 notas Que son las 7 notas básicas También se construyen las notas alteradas Que son las que se corresponden con los sostenidos Que son las teclas negras del piano ¿Cómo lo hace? Pues sigue añadiendo quintas Es decir, sigue multiplicando por 3 medios Eso lo podemos ver representado en esta espiral logarítmica Que cada 2 pi se repite el mismo sonido Donde en la zona central Pues están las notas bases Que son 2 sol re la mi si Y luego empiezan a aparecer las notas sostenidas Pues fa sostenido, la sostenido, etc. Y lo que ocurre es que Todo este proceso puede continuarlo sin fin Pero Pitágoras lo que se da cuenta Es que al subir exactamente 12 quintas Que se llega a esta nota de aquí Que sería el si sostenido Es casi el sonido original 2 Pero 7 octavas más altas No coincide exactamente ¿Vale? Porque al ir multiplicando por 3 medios 12 veces Obtenemos la proporción de 3 medios elevado a 12 Que no coincide exactamente con 2 elevado a 7 Que sería la proporción correspondiente al 2 7 octavas más altas Pero lo que sí ocurre Es que la razón entre esas dos cantidades Es aproximadamente 1 Y entonces él dijo Bueno, pues hasta aquí Tengo construida ya mi escala con esas 12 notas Las 7 básicas y las 5 alteradas A esa razón se le conoce como coma pitagórica Con esas 12 notas Pues fueron las que formaban la escala pitagórica completa Pero a partir del siglo XVI, más o menos Algunos ya fabricantes de instrumentos Tenían problemas para construirlos Utilizando la afinación de esa escala Y lo que empezaron a hacer fue A utilizar una escala de tal forma Que todos los semitonos fueran exactamente iguales Lo que hicieron fue dividir el rango de 1 a 2 En 12 proporciones exactamente iguales No fue hasta el siglo XVIII Cuando se compone la primera obra Con esta escala temperada Que es la escala más utilizada en la actualidad ¿Vale? Y fue Johan Sebastián Bachel Que compone esa primera obra Con la escala temperada Y por eso se llama el clave bien temperado En esta escala la podemos ver representada En esta circunferencia ¿Vale? Donde esa es la escala en la tonalidad básica Y luego todas las demás más agudas o más graves Se pueden representar en esta espiral cilíndrica Que está relacionada con un concepto Que estudiarán en la asignatura Los matemáticos de topología algebraica Del concepto de espacio recubridor de una circunferencia Bien, en este caso En la escala temperada Pues como la razón de proporcionalidad Es la misma para todos los semitonos Lo que vamos a tener es Que la razón de proporcionalidad elevado a 12 Nos tiene que dar 2 Que es la proporción del 2 Y por lo tanto la razón de proporcionalidad Entre cada semitono Es la raíz doceava de 2 Vemos aquí una aplicación directa De las raíces de orden superior A las estándares Bien, en esa tabla recojo Pueden observar que la diferencia numérica De las proporciones que se corresponden A las notas básicas Es insignificante Pero en cuestiones de afinación Es muy importante Bien, otras aplicaciones sencillas De conceptos matemáticos Por ejemplo en el caso de conceptos biométricos Que aparecen dentro del contexto de la música Pues son simetrías Rotaciones y traslaciones En diferentes composiciones También aparece el número aurea En muchas obras musicales Y la utilización de la sucesión de Fibonacci Pero bien, como Alejandro Sanz decía Que la matemática no era música Y aunque no voy a entrar en esa discusión Porque de lo que sí estoy segura Es de que cualquier matemático Cuando concluye la demostración de un teorema En el que ha estado trabajando mucho tiempo Y consigue escribir la sigla De cómo quería demostrar Seguramente habrá escuchado Algún tipo de música celestial O algo como esto Bueno, espero que les haya gustado Y muchas gracias por su atención Gracias, Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.